Y volvemos con más del QD Show en el sector Realidad Pérdida. Continuamos con más de Realidad Pérdida. Un tema que nos llegó a través del Facebook del QD Show. No te olvides de sugerir tus temas a través del QD Show mediante un comentario o un mensajito. Y mi querida Silvia siempre lo investiga, ¿verdad mi querida Sil? Exacto, y muchas gracias a todas las personas que todas las semanas nos van proponiendo nuevos temas, nuevo material, en serio que ya estamos agendando todo y muchísimas gracias nuevamente. Hoy te traigo un tema, Alancito, que va a ser delicias en las casas de todos pero nuestros televidentes. Desde ahora, ¿verdad? Les pido por favor tener un poquito de mente amplia, de no tomarse nada personal, porque lo que vamos a contar ahora son diferentes leyendas, mitos y diferente material que se ha encontrado tanto en los evangelios oficiales que están en el Nuevo Testamento, como en diferentes libros apócrifos, bueno apócrifos que le dice también la iglesia, ¿no? Exactamente, libros que no lograron entrar en la Biblia oficial que actualmente tenemos, que eran evangelios que también que no fueron aprobados. Exacto, o que se encontraron muchísimo tiempo después. Exactamente, este tema comenzó con la polémica gracias a un libro como es el Código David. Exacto, de hecho el tema de María Magdalena, que es justamente la mujer de la cual vamos a hablar ahora, siempre estuvo en boga, ¿ya? Pero bueno, como que pasa el tiempo, se va perdiendo, ¿verdad? Y justamente con el libro de Dan Brown volvió a salir a la luz. ¿Qué es lo que pasa? María Magdalena, un personaje emblemático, en todos los cuatro evangelios se la menciona, ¿no? Y se la menciona también en muchos otros libros apócrifos. Pero ¿quién era María Magdalena? Se la menciona mucho, ¿verdad? Pero en los evangelios solamente se cuenta que ella estaba en el momento, por así decirlo, de lo que es la crucifixión y de lo que es la resurrección de Cristo. Exactamente, no se confundan, porque también ahí en la Biblia mencionan, y ahí la confusión que mencionan que María Magdalena era una, a la mujer que Jesús rescató de ser... Apedreada. Apedrada, pero ella no es María Magdalena. De hecho existe mucha confusión con el nombre María, ya porque era el nombre más utilizado en los primeros años del cristianismo. La esposa del rey romano se llamaba María, entonces pues como era la moda, todas las mamás empezaron a llamar Marías a sus hijas. Mari, María, Marías. Y es por eso que aparecen tantas Marías mencionadas en los evangelios. Pero María Magdalena, ¿quién es esta mujer? No se cuenta absolutamente nada de sus antecedentes. Se dice que ella viene de un pueblo que es justamente Magda, ¿no? Un pueblo que era netamente de pescadores. Empiezan a hacer un montón de conjeturas. Se habla, se dice de que María Magdalena en su momento habría vendido pescado y se habría ganado la vida por gran parte de su vida de esta manera, ¿no? Obviamente al ser mujer y al estar en una etapa netamente machista y al ser comerciante, pues sufría muchísimos abusos de parte de los hombres, ¿no? Se dice también que, bueno, María Magdalena se la toma como prostituta en los evangelios. Y empezamos a saber, o empezamos a hacer preguntas de por qué se la toma así. Existe la teoría de que en ese pueblo, como en toda Galilea, había una política muy fuerte del cobro de tributos, ¿no? Entonces, era común en ese tiempo que familias que se veían endeudadas por los tributos, pues dieran a sus hijos o a sus hijas como parte de pago a los distintos señores, ¿no? Que al final terminaban siendo dueños de la vida y dueños de los cuerpos de los niños y de las niñas. Se habla, existe una teoría, como les digo, de que María Magdalena desde pequeña habría sido dada como parte de pago justamente al gobierno, por así decirlo. Y de ahí surgiría esto de que ella es prostituta, ¿no? Se habla de que María Magdalena es la mujer, ¿no? Que en cierto momento ingresa a la casa, una casa donde Jesús estaba ofreciendo una cena, y le empieza a ungir los pies, ¿no? Y a empezar a lavárselos y a secárselos con los cabellos. Esto todavía está en veremos. No se sabe si es que hablamos de la misma persona. No se sabe si esa María era realmente María Magdalena, ¿no? Pero como hay muchas Marías, pues al final todas se juntan en una, por así decirlo. Y ahí fue donde llegó la confusión y donde creo que muchas personas, cuando ya pasó, porque eso se hablaba hace tiempo, como dice Silvia, y también ya pasó en el Código Da Vinci, creo que ahí fue donde la gente dijo, ¿qué? Cuando salió una de las teorías sobre realmente quién era María Magdalena. De hecho, es, como te digo, es bastante complicado, porque no hay antecedentes, no hay exactos datos reales. Pero sí se sabe, porque en uno de los evangelios lo mencionan, el momento exacto en el que María Magdalena empezaría a seguir a Jesús, ¿no? Se dice en uno de los evangelios oficiales que Jesús expulsó a siete demonios de María Magdalena, ¿no? Y al momento de expulsárselos del cuerpo, ella empieza a seguir su palabra y desde ese tiempo, como ella era soltera, como era paria, por así decirlo, porque obviamente estaba endemoniada y toda la sociedad quería correrla, dice, no tengo nada que perder, entonces me voy en búsqueda de Jesús, ¿no? Y aquí es donde empieza la cuestión interesante. Hablamos de que María Magdalena está presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Hablamos de la crucifixión, hablamos de la resurrección. Hablamos de que en los evangelios se dice que María Magdalena estaba acompañando al pie de la cruz a Jesús y que ella fue la primera, la primera persona, antes que Pedro y todos los demás apóstoles, la primera persona que se da cuenta que Jesús y el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, ¿no? Que sale totalmente despavorida de la tumba a contarle a Pedro y a los demás discípulos que no estaba. Vuelven Pedro, María y otro discípulo más a la tumba, se dan cuenta y ya no la toman por loca porque realmente eran muy machistas y creían que María estaba loca, ¿no? Ven que el cuerpo no estaba, Pedro y el otro discípulo se van y María se queda ahí llorando porque no encontraba el cuerpo de Cristo, ¿no? Aparece alguien detrás de ella y le dicen, ¿por qué lloras? Y María Magdalena le dicen, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. Si es que usted sabe dónde está, dígame. Y le dicen, María. Y ahí empieza el primer encuentro. María es la primera persona que ve a Jesús resucitado. De esa manera, Jesús, o sea, María quiere tocar a Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué? No me toques porque todavía no he ascendido a los cielos. Entonces, María no lo toca y, bueno, luego pasa. La siguiente escena sería Jesús elevándose, ¿no? Exactamente. Porque ya aparece con los discípulos y todos los aspectos. Pero, ¿por qué María Magdalena es tan importante para Jesús? Claro, y es justamente acá donde entramos a la parte buena. En 1945, recién nomás, ya, estaban dos personas tratando de sembrar, trabajando en agricultura. Y de repente, al picotear, encuentran una vasija súper grande de dos metros. Y dicen, qué raro, ¿qué será lo que hay acá adentro? Sacan la vasija, la rompen y ven que dentro de esto había escritos, ¿verdad? Y estos escritos los llevaron a analizar y se dieron cuenta de que eran libros apócrifos de Felipe, de Pedro y de un discípulo más. Se los entregan a las autoridades correspondientes y se dan cuenta que estos libros estaban escritos en copto, que era justamente el idioma antiguo de los cristianos. Un especialista en copto, por así decirlo, empieza a traducir todo el texto. ¿Y qué es lo importante acá? El evangelio apócrifo de Felipe. En este evangelio apócrifo se dan a conocer dos cosas. Es lamentable, porque estos libros deben tener más de miles de años, no más de dos mil años, que una parte importante del libro fue comido por hormigas. Pero al traducirlo, hay dos cosas que en el evangelio de Felipe dicen. Tenemos el video, mejor vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice el evangelio apócrifo de Felipe? Este pasaje claramente se refiere a María Magdalena. Aunque las hormigas se comieron parte del nombre, aún queda suficiente para que no haya ninguna duda de qué es ella. María de Mag. Da se perdió y luego Lena. Entonces sería María de Magdalena, María Magdalena. Y aquí tenemos el Salvador la amaba. La pregunta es, ¿qué sigue? Por la manera en la que el texto continúa en la página siguiente, podemos restaurar el contenido. Los discípulos le preguntan al Salvador por qué ama a María Magdalena más que a ellos. Eso nos permite llenar este espacio. El Salvador la amaba a ella más que al resto de los discípulos. Pero no es solamente eso. O sea, si bien en esta parte se dice que Jesús amaba y sentía un cariño súper especial por María más que por todos los discípulos, eso obviamente llama la atención. Pero llama mucho más la atención la siguiente parte que vamos a ver ahora. Y le dio un beso en los, esto está al comienzo del renglón, y luego está el hueco. Y por supuesto, este espacio, el texto que falta, es el objeto de especulación de muchos especialistas. ¿Dónde la besó? Probablemente en la boca. Esto podemos reconstruirlo casi con seguridad de acuerdo con la gramática copta y la extensión del espacio en blanco. Obviamente, ya en nuestras épocas tomamos esta situación del beso como algo demasiado sexual. Muy literal. Como que realmente hubo un contacto físico. Los que son entendidos en este tema nos recomiendan que no lo tomemos de esa manera porque un beso entre Jesús y María Magdalena en ese tiempo podría haber sido considerado como un reconocimiento a que María era reconocida por el mismo Jesús como la mejor de sus discípulas, como la más aplicada de sus discípulas. Porque muy aparte, en el Evangelio Apócrifo de Felipe, se dice que María era como la Germayoni de Jesús. O sea, que Jesús daba una enseñanza, por así decirlo, y ella la entendía a cabalidad. O sea, a la primera ella entendía todo lo que él le quería decir, más incluso que Pedro y más que cualquiera de los otros discípulos. Y aquí viene lo que vamos a hablar después de la pausa. Porque María Magdalena, según los evangelios apócritos también, era una de las discípulas más importantes de Jesús. ¿Y dónde surge la polémica? Pedro no habría sido el elegido para dirigir la iglesia, sino María Magdalena. Después de la pausa, vemos más de esto. Y volvemos con más del QD Show en Realidad Perdida. Y continuamos con más de Realidad Perdida. Un tema que realmente a muchos apasiona. María Magdalena. Nos dejamos picando junto con Silvia sobre lo que ya dijo uno de los libros o evangelios que no es reconocido por la iglesia. No, no es reconocido y obviamente no es reconocido porque nunca lo encontraron. Recordemos que cuando se eligieron los libros que iban a ser o no oficiales, los que fueron oficiales fueron incluidos en el Nuevo Testamento y los que no fueron elegidos fueron quemados y básicamente destruidos. Pero estos quedaron ocultos para dar testimonio recién ahora de todo lo que nos estamos enterando. Ahora, según los evangelios apócrifos, María Magdalena sería una de las discípulas más queridas de Jesús. Exacto, y la que tenía más proximidad. En el evangelio de Felipe, justamente, se da cuenta de cómo Jesús a veces llevaba a María a un lado para darle enseñanzas personales. Ahora, hablemos del evangelio de María Magdalena, que es lo más importante. Este evangelio lo descubrieron en 1806. Pasa que un señor alemán estaba en una feria y de repente ve un cuero con varios papeles y dice, bueno, me lo compro. Lo traduce y ve que era justamente el evangelio de María Magdalena. En este evangelio, ¿qué es lo que principalmente se dice? La narración comienza después de que Jesús asciende al cielo. Empieza con una María Magdalena narrando que todos los discípulos se encontraban temerosos porque habían visto todo lo que le pasó a Jesús y obviamente tenían miedo de ser perseguidos y asesinados. Entonces, María Magdalena relata cómo ella, con toda la fuerza, empieza a darle coraje a todos los discípulos para que vayan y propaguen la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? También en este evangelio se notan muchos momentos demasiado tensos entre Pedro y entre María. Por ejemplo, sucede que Pedro, como para probar a María en uno de los pasajes, le dice, a ver, tú, ¿no? Contanos qué cosas te ha dicho Jesús a ti que a nosotros no. Y María dice, bueno, les voy a decir y les comenta que Jesús hablaba con ella de dos cosas en particular. Uno, de lo que es llevar la divinidad en el alma y dos, de la lucha constante del espíritu de uno con el mal. Y empezó a hablar de eso hasta que Pedro se enojó y le dice, ¿y tú crees que nosotros te vamos a creer eso a ti? Y le empieza a tirar tierra, por así decirlo, hasta que otro de los discípulos la defiende y para la pelea. Básicamente, el evangelio de María Magdalena da a conocer muchos pasajes similares. Se da a conocer acá que María Magdalena era como, te digo, como la que tenía que llevar el rol fundamental y la que increíblemente tenía más valor de todos los discípulos y la que llevaba siempre la oratoria y la que enseñaba con más ganas. Y obviamente acá ya empieza lo que tú decías, realmente, ¿quién debería haber sido elegido o elegida para ser la piedra fundamental de la iglesia? Y se empieza a hablar de un montón ya de cosas conspirativas, de decir que en cierto momento la iglesia tenía y estaba dividida en dos bandos, el bando de Pedro y el bando de María Magdalena. Pero, al ser considerada, digamos, esa cultura tan machista, no quería de ninguna manera que las mujeres, por así decirlo, se metan a roles de la iglesia. ¿Por qué? Porque el discurso de la iglesia siempre fue como que tú viste que Jesús era hombre y todos sus discípulos eran hombres, entonces acá no hay espacio para las mujeres. Conforme va y fue pasando el tiempo, se quedó de esa manera, ¿no? se quedó como Pedro, la piedra fundamental de la iglesia y obviamente todo lo que sabemos hasta hoy en día. Esa es una de las teorías más fuertes que nos muestra también el libro del código da Vinci como tal. Es decir, que María debería haber guiado la iglesia y aparte que lanzan otras teorías de que el santo grial y todo el aspecto. Pero eso es muy cierto, o sea, no es que sea cierto, pero todo lo que Dan Brown narra en el código da Vinci, de hecho, es una historia alterna que tenían los catares, o sea, existe, existe la teoría de que María Magdalena fue a vivir después de la pasión de Cristo hacia el sur de Francia, es decir, como que la despacharon en un bote sin timón y ella fue derivando hasta el sur de Francia y que en ese momento pues ella ya llevaba a una hija. ¿Qué es lo que pasa? Los catares veían a Jesús como hombre y Dios. Ellos pensaban que Jesús había nacido hombre y que en cierto momento Cristo se le entró al cuerpo y le dio poderes sobrenaturales, por así decirlo, para curar, para exorcizar y para hacer todo lo que nosotros sabemos. Al momento de la crucifixión, el Cristo que habitaba en Jesús cumplió su deber salió del cuerpo de Jesús y Jesús se quedó como hombre, sobrevivió a la crucifixión y en ese momento ya era libre para conformar una vida con María Magdalena. Recordemos que en la cultura antigua un hombre judío, líder de opinión de más de 30 años que no tenga familia era muy mal visto. Entonces, tomando esa premisa como principal no sería nada alocado pensar que en su momento Jesús podría haber tenido una familia con María Magdalena. Y que por eso los celos que se dice de Pedro hacia María Magdalena por el hecho de que la veía como una competencia y como la preferida de Jesús. En esta teoría los catares como te digo dicen que María Magdalena se fue al sur de Francia pero antes de eso que se había quedado como que en África habría dado a luz a Sara y con Sara de bebé junto a Lázaro y sus hermanas habría llegado al sur de Francia y ahí habrían empezado esta nueva descendencia de sangre pura. Los catares por tener esta teoría fueron catalogados como herejes obviamente se los exterminó y justamente su exterminio dio paso a lo que es la Inquisición. Hay muchas teorías hay muchos libros más y mi querido Freddy está desde el estudio número 2 de Cude Show señor Freddy dígame. No, sí, pero sería interesante aclarar que en la Biblia nunca dicen que María Magdalena es prostituta. Justamente lo hemos dicho en la primera parte nunca se lo dice obviamente se dice en todo caso que al inicio como habían los dos bandos en la iglesia pro María Magdalena y pro Pedro pues los que estaban pro Pedro empezaron una corriente para desprestigiar a María y aprovecharon justamente que había muchas Marías en la Biblia nombradas para ir tergiversando la historia. En realidad solo se menciona a dos hay dos Marías en dos evangelios y se lo quiso relacionar a María a una María con la otra María Magdalena se intentó de alguna manera relacionarlo ahora es muy importante también decir bueno obviamente ya en historia real el hecho de que ya en todas las convenciones que tienen un nombre de la iglesia católica cuando se eligen justamente los evangelios en una de estas convenciones se decide que los evangelios que van a estar en la Biblia porque antes si no me equivoco habían ocho o nueve evangelios en la Biblia estos evangelios tuvieron otra vez una o digamos una nueva selección una nueva selección donde se decidió se decidió que los evangelios como tal hayan sido escritos por directos veedores en este caso entre comillas entre comillas o apóstoles directos de Jesús o sea la idea era que sean escritos que relaten o que hayan sido transcritos de versiones de las más cercanas a Jesús pero incluso así el evangelio de María Magdalena tendría total cabida en la Biblia pero o sea existen requisitos para ser denominado apóstol de Jesús tendrías que haber estado presente mediante o sea a través de sus enseñanzas y María Magdalena lo estuvo y tendrías que haber estado presente y viendo como testigo la crucifixión y la resurrección o sea nadie mejor que María Magdalena toda la razón pero no se logró comprobar que el el evangelio de María Magdalena sea real pero es que es increíble quien más va a poder crear hojas como las creaban hace añazos y quien va a poder recrear el lenguaje antiguo cristiano si pero es que no fue escrito por María Magdalena fue escrito muchos años después fueron 100 o 200 años después de lo que contando la historia que contaba María Magdalena que pasaba de relato de generación a generación o de persona a persona como también se crearon los evangelios actuales apócrifos no los evangelios actuales fueron escritos por por los discípulos por Mateo por eso exactamente por los discípulos pero aquí viene y aquí vino una nueva polémica que hubo cuando salieron los libros apócrifos que decían que posiblemente iban a volver a seleccionar nuevos evangelios no la iglesia católica nunca dijeron que ya no que hasta ahí nunca esto tiene muchísimos años en realidad la biblia se dijo que no se le iba a volver a transformar después de la última convención que hubo en realidad esto es muy interesante muy pero muy interesante porque los libros apócrifos dentro de todos los que estudian los evangelios son pues muy comunes para ellos muy pero muy comunes y en realidad si es que quieren hablar de libros apócrifos también el famoso libro que también tendría que ser evangelio que es tan polémico el de Judas y de eso justamente vamos a hablar la próxima semana porque es increíble la historia alterna que nos presentaría el evangelio de Judas un punto aparte que me estaba olvidando si bien María Magdalena no es prostituta y no fue prostituta ya existen muchas asociaciones de mujeres que están en favor por así decirlo de que se considere a María Magdalena como tal porque tenemos a dos Marías en la Biblia a María la Virgen Madre de Jesús que es inalcanzable alcanzar ese nivel de santidad no es imposible y a María que la vemos más humana con errores defectos pecados y muchas mujeres increíblemente se sienten muy identificadas como que para que a pesar de todo de ser considerado lo peor puedas encontrar tu redención a través de Cristo es otra manera bastante interesante de verlo ahora hay algo interesante también en la Biblia cuando Jesús está en la cruz y les habla a las dos sí o sea literalmente él las las une las une es muy interesante todo eso así que da para mucho para cortar y es increíble y por eso me metí un poquito porque es tal cual ahora bueno tomar en cuenta la misma Iglesia Católica lo confirmó y hay toda toda una línea en la Iglesia Católica que está haciendo todo lo posible justamente por la redención del nombre de María Magdalena y esto es algo que se lo está haciendo desde el Vaticano y todo eso ¿por qué? porque era injusto esta situación ¿no? ahora que ya no existe el machismo que existía en ese entonces cuando ya no había ya no hay esto de que la mujer no podría hacer algo ¿no? es algo es un debate muy lindo y qué bien que se lo hable de esa manera ahora las conspiraciones de que tuvo linaje no tuvo linaje es otra cosa eso se los dejo a ustedes chicos no pero realmente las siguientes semanas si vamos a hablar o cuando hablemos de la historia alterna de Judas realmente que es muy lindo porque aquí en este evangelio Judas no nos adelantes del final no voy a adelantar nada solo es otra visión no se lo van a poder creer quién fue el que ordenó todo lo que pasó tienen que verlo tienen que verlo y si ustedes tienen más temas que sugerirnos pueden ingresar al Facebook en este momento a Q de Show nuestra página oficial comentar en la publicación de hoy qué temas quieres que hablemos o como muchos ya lo han hecho